Muchas veces lo vemos inclinado o lo vemos irregular y nos dice, no sirve para mucho. Entonces, ¿cómo hago que la casa, aparte de ser escalonada, tenga un concepto abierto que absorba de Jarabacoa lo precioso del entorno? Parte de la evaluación se trata de que junto ustedes y yo podamos interiorizar como yo lo haría si fuera ustedes y si tuviera un plan muy parecido a ustedes, de manera que encuentren el camino más conveniente comparando. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un terreno como este, que es puramente inclinado, uno dice, ¿cómo le saco el mejor partido? Muchas veces lo vemos inclinado o lo vemos irregular y uno dice, no sirve para mucho. Y es que lo que estoy diciendo es que yo no sé cómo lo voy a hacer. Ahora, cuando veo un terreno inclinado como este, en la medida que yo puedo adaptar la casa en escalones al terreno, en la medida que pasa esto, que el terreno baja bien inclinado como se ve aquí en Jarabacoa, y la casa yo la puedo subdividir en seminiveles, seminiveles, lo que estoy haciendo es adaptando el terreno a la casa. ¿Verdad que sí? En la medida que adapto el terreno a la casa, lo que está pasando es que estos espacios están disfrutando al mismo tiempo de la preciosura que tenemos aquí al frente. Y eso le va a elevar la calidad de vida a la casa y por ende le tiene que elevar el valor para nosotros. Entonces se supone que la casa es un instrumento que queremos usar para poder lograr la privacidad, para poder lograr ese sentido de que me quiero retirar, tener la paz, lo que hablábamos ahorita, y para poder lograr lo que yo no tenía en mi ciudad, en Estados Unidos. La bulla que hay, aquí no la tengo. La amplitud, allá no la tengo. Y comienzo a entender esos elementos que me hacen falta en la ciudad cuando nos mudamos a Manhattan, que vivimos en un apartamento de pataditos, que tenemos demasiada bulla, que tenemos que salir muy rápido, que nos sube el estrés, aquí quiero conseguir lo contrario. Pasamos mucho tiempo gastando calidad de tiempo de vida para poder conseguir dinero. Y cuando lo tenemos, tengo que invertirlo en algo que me devuelva esa calidad de vida, en el momento donde estoy, en el momento de retiro, y quiero esa paz. Entonces, ¿cómo hago que la casa, aparte de ser escalonada, tenga un concepto abierto que absorba de Jarabacoa lo precioso del entorno? Entonces, tengo que hacer pasos que realmente vayan orientados al sol, ese es lo primero, donde el sol nace a las 8, está aquí a las 10, aquí a las 12, 3, 6 de la tarde. Y voy a tratar de los espacios que están al suroeste, estos espacios, que son los espacios más calientes, que dan de 3 a 6 de la tarde, de orientarlo muy bien al sol. De manera que la humedad que tengo aquí en Jarabacoa, el sol, en lo poquito que hace, me la diluya. Y si no tengo humedad en el terreno, pues quizá esto me ayuda a que la casa no genere ácaros o enfermedades. Si no tengo humedad en el terreno, quizá tengo menos mantenimiento después. Si no tengo humedad, tengo muchos beneficios. Y le voy a dar mucha temperatura, le voy a dar la mejor vista de aquí de Jarabacoa, a esos espacios donde yo duro más tiempo. Si estoy con esto que vengo a alcanzar, Wilson, ¿cuál es el espacio que yo duro más tiempo si vengo a alcanzar? La habitación. Yo digo, si mi objetivo es descansar a dormir, entonces le tengo que ubicar cuál de estos elementos debe ser la habitación. No puede ser aquí abajo, porque aquí abajo quizá no tengo tanta vista. Entonces voy a elevar la habitación lo más que pueda, para poder lograr, no una vista a 90 grados, sino 180 grados. Quizá la habitación no tiene por qué ser cuadrada, quizá puede ser redonda. Y si es redondo, pues entonces yo tengo un maizen diferente. ¿Esto quiere decir que me salga más cara? No. Esto quiere decir que con una habitación redonda, yo puedo absorber todo lo que hay aquí. Me levanto en la mañana y con esa semiluna, otras cosas. Que quizá no la tengo en Manhattan, aunque Manhattan sea más caro. Porque los objetivos de nosotros, William, van a cambiar según la edad. Cuando somos jovencitos, tenemos objetivos muy diferentes que cuando somos 30, 40, 50, 80. Entonces el dinero lo colocamos en función a los gustos, no de Calderón, sino de ustedes, como familia. Entendiendo la etapa de vida y los objetivos que quieren lograr. Otra cosa que tengo que también lograr en la casa, cuando estén en un tejido inclinado, es que necesito que la casa me dé paz. Cuando tengo una zona que se está desarrollando, no tengo vecinos. Me gusta porque no tengo problemas. Me gusta porque no tengo bulla, pero también estoy solo. Entonces si estoy solo, necesito que la casa sea segura. No que parezca segura, sino que sea segura. Que yo pueda dormir tranquilo, porque esos anillos de seguridad que vamos a generar aquí en el proyecto, los voy a aplicar más para adelante, también tienen que ir en función al objetivo que tenemos. ¿Qué otra cosa yo necesito cuando me voy a retirar? Hay una que uno dice, cuando ya estamos entrando en cierta edad, nosotros los padres, el oro nos lo dan los nietos. Si yo puedo crear una estructura que es medio amigable a los nietos, que ayuda a que ellos se me queden más tiempo, si luego que los nietos se me queden más tiempo y no lo tengo que esforzar para que se queden, pues yo recibo la vida. Entonces si le paga el teletrageno, que es grandísimo, esa inclinación, hago un área abierta, un área verde, abierta, que tiene animales, que tiene piscina, lógicamente conseguimos más moscas con miel que con humo. Entonces no tengo que hacer una casa con un piso de oro, tengo que entender que a mí la vida me viene cuando veo a los nietos míos haciendo un desastre en ese patio. ¿Me entendió? No viene porque el piso es de oro. Entonces de sea así, ¿qué tengo que hacer en la casa? Tratar de que desde la terraza, desde la habitación con la semiesfera, yo pueda ver a los nietos. Pues lo tengo que controlar. Si me voy a beber un vinito con los amigos, estoy tranquilo porque los nietos están acabando con el monte, pero yo estoy chequeando. Entonces voy a orientar los espacios. Una, ¿ok? En función al sol, en función al viento, ¿ok? Otra, en función al tipo de suelo. Y otra, en función a lo que me da la vida. No tiene nada que ver con la calidad o con el tamaño de la casa. Tiene que ver que cada paso que doy en el concepto de la casa, está mirando cómo yo hago que el otro encuentre la vida. Ahora, si yo parto del punto de vista del egoísmo, y yo me mido a mí como conductor o como arquitecto, sería al revés, ¿qué era lo que pasaba antes? Yo decía, ¿es un terreno inquietado? Ah, no, si es inclinado el terreno, vamos, hay que hacer movimiento de tierra fuerte. Y yo quiero cortar terreno así, K, K. Porque lo que estoy buscando es subir el movimiento de esta tierra, para yo cobrar más, lo que pasaba antes. Porque si a mí no me interesa William, y William que lo va a pagar, y no yo, pues yo voy a tratar de llevar la conversación, a que la casa, no es que la casa se deba de adaptar al terreno. Yo voy a llevar la conversación a decir que debemos de adaptar el terreno a la casa, al revés. Para que, para yo poder justificar un movimiento de tierra muy grande, ese movimiento de tierra se va a convertir en metro colegado, y eso se va a convertir en dinero para Calderón. Entonces, el tema sería al revés. ¿Cómo yo me apalanco de la tecnología, para que a través como programa de GPS, genere una topografía, esa nube de punto la meto en un sistema en Grasshopper, la meto en Revitbin, la meto en Reynon, y comienzo a escrutar de qué manera los mismos espacios los puedo adaptar al sol, al viento, a la inclinación, a las vistas, y tenemos una casa que quizá no es una gata menos, sino un concepto abierto. Porque antes William lo que pasaba es que a un terreno inclinado le ponían demasiado, a los terrenos irregulares, le poníamos tantas divisiones, una que parecía un laberinto, y dos que generaban talúes y demás. No entendíamos cómo era el piso, el subsuelo de la casa, y esto me elevaba el precio, y yo al final no tenía mis resultados. Uno dice, sí, quiero una casa aquí, en Jarabacoa, pero lo que atrás me están diciendo, yo quiero tener paz. Poco una casa la podemos tener donde más, la podemos tener en África, en el desierto, donde sea. Yo cojo esa casa, la pongo en el desierto, no me funciona, aunque sea preciosa. Quiero Jarabacoa porque me da paz, porque tengo mis familias de cerca, porque tengo cultura de aquí, porque quiero volver a mi tierra, porque me cansé del frío, quiero Jarabacoa porque es muy familiar. Entonces, la comunión de lo que se ve aquí, si la casa es un estuche, que me permite la comunión de mi familia, pues me da la vida. ¿Qué significa la comunión? Bueno, que si hemos dicho, que a mi edad de mis retiros, lo que quiero ver a mis hijos juntos, a mi edad de mis retiros, antes de morirme, no me importa el dinero, lo que quiero ver a mis nueras juntas, a mi nieto junto, pues tengo que hacer que la casa tenga espacios sintetizados, que la sala, el comedor, la cocina y la terraza, vayan alineados uno tras de otro, de manera que lo podamos unificar, y al unificarlo, un espacio con otro, a no digregarlo, sino unificarlo, pues en una navidad, yo puedo tener un comedor con 30 personas, y esa foto familiar, si me da la vida. Ahora, si cojo la casa, ¿verdad que sí? Si cojo la casa, y pongo el comedor por un lado, la sala por otro, los baños por otro, y otro por otro, y los junto con pasillos, lo que tengo son pasillos de más, lo que tengo son paredes de más, que me hacen que la casa sea más cara, y lógicamente se sienta más pequeña, y aparte de eso, no puedo, no se puede dar la comunión en mi familia, que otra cosa William. Entonces antes, en arquitectura, solamente pensábamos en hacer la casa funcional, estas dos casas funcionan, los espacios caben, en la cama entran, todo funciona, pero hay una que no me sirve para lo que quiero lograr, y otra sí. Entonces, yo dejo de oírme los gustos míos, como persona, y oigo mucho los gustos de ustedes como familia, del otro, y así se encuentran la solución, porque este genio irregular, tiene como que muchas formas de cómo dividirse. Aquí el trabajo es, ¿cuál es el más conveniente? No para mí, no para ustedes, no es la que genere más laberinto, porque el laberinto es conveniente para Calderón, va a pegar más muros, y más blocos, no es la que genere un terreno más talúes, más talúes, o más deformación del terreno, porque ese más conveniente es para Calderón, no para ustedes. No es la que tenga columna de más, porque conveniente más, no, no, es la que yo pueda bajar costos, y elevar la calidad de vida, que sea más atractivo para la familia. Pero hay algo también, muy importante, que da lo que veo ahora, en esta nueva estrategia. William, queríamos una casa en Jarabacoa, y veníamos, y veníamos una, dos, tres, y veníamos muchas para comprarlas, pero cuando yo veía una, esa me gustaba, pero nada más me gustaba la mitad, veía la otra, me gusta la fachada, pero no me gustan los baños, veía aquella, no me gusta la piscina, y de todas, me gusta la mitad, la otra no, pero antes teníamos que comprarla, porque eso es lo que había. Sin embargo, cuando veo una casa, cuando tengo un terreno como este, inclinado nuevo, voy a coger la idea de la fachada que me gustó, el baño que me gustó, la cocina que me gustó, la piscina que me gustó, y voy a juntar 10 conceptos, y voy a hacer un collage, que es igual la cultura de la familia de ustedes, y a través de ese concepto, pues entonces sale algo muy parecido, orientado al sol. Ahora sí, entonces voy a tratar de llevar el metraje de la casa, el metraje al bolsillo, el metraje al bolsillo. Más dinero, más blog, menos dinero, menos blog. Entonces, con el poquito dinero que tenemos, en este terreno irregular, con el poco, esto es una persona, con el poco dinero que tengo, con los pocos blog que tengo, qué es lo mejor que puedo hacer, y cómo lo puedo llevar por etapa. Y ya con esto voy a terminar. Muy importante el tema de las etapas. Parte de la evaluación se trata, de que junto ustedes y yo, podamos interiorizar, cómo yo lo haría, si fuera ustedes, y si tuviera un plan muy parecido a ustedes. De manera que encuentren el camino más conveniente, comparando. Entonces, por ejemplo, yo decía que una de las cosas principales, para hacer el proyecto, es también llevar las etapas. ¿Cómo yo llevo las etapas? El dinero que tengo, al final, sobre este terreno, se va a convertir en qué, William, en materiales, y en mano de obra. Son los dos insumos directos que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese dinero, yo lo tengo que ir invirtiendo, en función a los ambientes, que son más incidentes, más relevantes, para ustedes como familia, hoy. ¿A qué se refiere de eso? Que una casa va a tener de 1 a 20 espacios. Todos los espacios, son supuestamente importantes. Pero William, ¿cuál sería el más importante? Lo que estamos en edad de retirano, el espacio más importante, es el espacio donde yo voy a descansar. Que tiene que ser un espacio, que sea muy cómodo para mí, muy accesible, que me ayude, a yo poder dormir más. Quizás quiera buscar un sitio como este, que tenga menos ruido, que yo me sienta más seguro, que tenga mejor vista, y son espacios que son muy diurnos. Ahora, si yo no tuviera la edad de retiro, y tuviera, qué sé yo, 18 o 20 años, lo que quiera es una gran piscina. Invitar a todos mis amigos, y hace un desastre. Y poder yo, a través de eso, vivir mi adolescencia. Es la misma casa, pero son espacios diferentes. Así como uno va cambiando, y le va dejando a un lado la piscina, y ese tipo de cosas, y se va añejando más en una terraza, y después en unas habitaciones, así mismo el presupuesto, lo vamos orientando. Así, defino que hoy, lo más importante es la terraza, los espacios abiertos, los espacios diurnos. Y dejo de último, lo que es menos importante, que quizás para mí, lo menos importante es la marquesina. No necesito una marquesina techada. Quizás quise la acabe con la temperatura. La hago si me alcanza, pero la pongo en el último lugar. De manera que el dinero, lo voy usando, en ese sentido, donde es más importante, y voy dejando de último, las cosas que quizás, si no me da el chance, si no me da el dinero, no la hago. Y se acabó. Y así voy diluyendo la estructura. Todo esto es un resumen de un resumen. Pero ya lo vamos a ver en fiscina. El terreno también, se va a hacer un estudio geotécnico, un estudio de suelo, para ver donde nos vamos a apoyar, en cada punto donde nos vamos a apoyar, cómo debe ser esa cimentación. Qué tan profundo debe ser, para que la fuerza, ok, de la tierra que me empuja verticalmente, por aquí, yo tengo una casa segura. Cada vez que tengo una terreno que baja, lo que tengo abajo, es un nivel feriático. También tengo un nivel de roca, y también un nivel de capa vegetal. Necesito bajar la estructura, hasta el nivel de la roca, para que la casa se apoye, y fuente un huracán, a un terremoto de resistencia. También con los vientos fuertes, que pueden venir de lejos, tengo que orientar los espacios abiertos, hacia el viento. De manera que el viento entre a la casa, William, y salga. Y cuando la casa puede transpirar, esos olores que se dan en la cocina, nunca se quedan dentro de la casa. Ok. También todo el calor, el vapor que puede generar en un momento, también entra y sale. Y esto sí me ayuda que la casa. Voy a hacer que también, los espacios abiertos tengan un sol, que entre por la mañana, a la habitación. Si yo puedo entender cómo es el sol aquí, yo puedo saber en qué posición está cada día. Yo puedo colocar la habitación, en un punto, donde cuando me leviento a las 8 de la mañana, me entre por la ventana. Pero cuando me voy a beber la terraza, un café, me dé por atrás y yo tenga sombra. ¿Me entendió? Pero cuando yo me vaya a agachar, le dé al sol, de las 6 de la tarde, a los baños de la cocina. De manera que me elimine la humedad. Entonces, así voy encontrando, yo, el camino más conveniente, a nivel de precio, y estructura, aprovechando elementos del lugar, el viento, el sol y esas cosas, a mi favor. Y así el terreno, lo voy aprovechando. Antes no teníamos conciencia de eso, y cometíamos errores. Entonces, eso es una de las cosas que veo. También, los tejeros inclinados me gustan, porque son casas que nunca se me van a inundar. O sea, son casas que nunca vamos a tener ese tema de que se va a inundar la casa, ni cerca de ahí.